Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia. Para mí es un gran orgullo, diría, el poder presentaros hoy como ponente a Daniel Puerto. Daniel fue antiguo estudiante de telecomunicaciones de la primera promoción de aquí de la Universidad de Miguel Hernández. De hecho, realizó el proyecto de fin de carrera conmigo. Luego ha desarrollado una brillante carrera de investigación. Se fue a hacer la tesis al CSIC, a Madrid, al Instituto de Óptica. Continuó en la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, en el Centro de Tecnología Nanofotónica. En el Centro de Tecnología Nanofotónica. Y ahora mismo está en Marsella, con un contrato maricurí. Y, bueno, pues aparte de explicarnos todas las actividades de investigación que ha desarrollado, también le pedí que se participe un poco, pensando en los que estáis ahora haciendo la tesis, pues su trayectoria, sus experiencias como joven investigador, con las dificultades que eso conlleva hoy en día en España. Y que nos pueda también transmitir esas experiencias. Así que, sin más, gracias Daniel. Sí, lo de joven investigador. Nosotros en el área joven de la Sociedad Española de Óptica, hemos dicho que joven eres hasta los 35 años. En Madrid montamos una cosa que se llama Student Chapter de la Sociedad Americana de Óptica y decíamos que joven era el que todavía no se había estabilizado laboralmente, con lo cual podía ser joven a los 65 años. O sea, que según los criterios de la juventud... Bueno, como ha dicho Nacho, primero decir que es un placer para mí estar aquí en la universidad. Esta es mi casa, realmente. O sea, yo he hecho la carrera aquí. Como podéis ver en la presentación, hice aquí la carrera de Ingeniero de Telecomunicaciones. A pesar de que me marché a Madrid a hacer el doctorado, hice el de aquí, defendí mi tesis aquí. Y si estoy en ciencia y estoy en investigación, estoy en investigación porque Nacho, yo digo a veces en plan un poco de broma, en 2002 nos engañó a unos cuantos. Nos metió a su laboratorio a empezar a hacer prácticas de óptica y a preparar experimentos ópticos. Y la verdad que nos picó el gusanillo a unos cuantos. De hecho, tiene mucha gente dispersa por el mundo, en Sansón y otros sitios. Nos picó el gusanillo a muchos del tema de la investigación. Y la prueba es que tras 12 años, porque estamos hablando de 2002-2003, tras 12 años muchos de ellos continuamos en investigación, a pesar de las dificultades que a veces tiene la de trabajar en investigación. Porque como podéis ver, un poco, después de terminar la carrera de Ingeniero de Telecomunicaciones, en 2004 estuve un año aquí como docente, se llamaba Obras y Servicios, el contrato, docente durante un año aquí en la universidad y continué haciendo investigación. Se acabó el año de docencia y apareció milagrosamente, otra cosa que también comentamos a veces Nacho y yo, es que dentro de todos los cambios que he tenido, he tenido relativa suerte dentro del mundo de la investigación, que he ido encadenando contratos, y apareció el contrato, una beca FPI, para hacer un doctorado en el Instituto de Óptica del CSIC en Madrid, donde estuve 5 años y tras esos 5 años tuve la suerte de ser de las personas que acogieron, digamos, el fin de ciclo de la ciencia en España. Es decir, en el año 2010 todavía salían bastantes becas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal y yo fui uno de los afortunados que consiguió, digamos, una de las últimas becas, o sea, digamos, no becas, una de las últimas becas, porque han salido posteriormente convocatoria a Juan de la Cierva, pero el número de plazas Juan de la Cierva se ha reducido considerablemente. Entonces yo tuve esa suerte de terminarla del doctorado y encadenar con una Juan de la Cierva y estuve haciendo una Juan de la Cierva durante 3 años en el Centro de Tecnología Nanofoténica de la UPV. Y tuve la enorme suerte que en abril del año pasado, durante el doctorado hice una estancia en el Instituto El Petroa de Marsella, la UNICE Marsella, un centro del CNRS, y el año pasado me llaman en abril, llegaba yo de un viaje por Marruecos, enchufo internet, nada más cruzar, nada más llegar a España, crucé el estrecho con el coche y nada más llegar a España, enchufo internet y me encuentro con un correo electrónico de la Universidad de Marsella que me ofrece un contrato de año y medio en esa universidad con un contrato maricurí. Y bueno, hablé con ellos, me dijeron que no había problema de retrasar el inicio desde septiembre a enero, terminé mi Juan de la Cierva justo este diciembre y en enero me marché a la Universidad de Marsella. Es un poco en cuanto a mi carrera, como en plan un poco de broma, y para un poco en serio, es cierto que esto de conseguir una beca de investigación cada vez es más lioso, porque hay que ir saltando, debéis ir metiendo un poco de... Quiero que sea principalmente una charla relajada, es decir, vengo a interactuar, por tanto, no esperéis a hacer preguntas al final, si en cualquier momento de la charla queréis hacer una pregunta, una de las cosas que me gusta bastante es la divulgación científica, por lo tanto vengo a hacer un poco de divulgación, porque seguramente muchos de vosotros no seáis expertos en las áreas de las que voy a hablar, y por tanto no quiero entrar en profundidad en esos temas. Entonces, en cualquier momento podéis parar y hacer una pregunta de lo que queráis, tanto de mi carrera científica, como en la parte investigadora, como en la obtención de contratos o de cualquier otro tipo de cosas. Bueno, aquí os resumo un poco lo que han sido las áreas en las que he ido trabajando. ¿Cuándo? Comencé aquí trabajando con desfasadores. Supongo que en los cursos de doctorado, Nacho ya os estaba hablando un poco de los desfasadores. Yo os hablaré de casi la parte más primitiva, él trabaja mucho más con cristal líquido, pero nos hicimos un poco de trabajo con papel celo. Os resultará curioso cuando lo veáis. Luego de un salto mortal, con doble pirueta casi, porque me fui al Instituto de Óptica a trabajar con estudio de la dinámica de la interacción de láser y dieléctricos. Esto era casi físico de partículas, lo cual para un teleco era dar eso, un salto mortal. Me costó como dos o tres años en habituarme y aprender y realmente dominar lo que estaba haciendo. Una cosa que también es normal, es decir, la carrera te da herramientas, pero no te da todo. Entonces, luego durante los procesos de aprendizaje, a veces pasas dos o tres años hasta que realmente estás dominando lo que estás haciendo. Es decir, la investigación en parte es eso, sobre todo estás abriendo una puerta nueva donde alguien no ha experimentado. Y por otra parte, también no tienes todos los conocimientos porque estás empezando. Con lo cual te pasas dos o tres años a veces hasta que consolidas tus conocimientos científicos. Cuando terminé el Instituto de Óptica, creíse volver un poco a las teleco, a algo más aplicado. O sea, dejarme un poco la física de partículas y volver a algo más de dispositivos. Y me fui a la Universidad de Valencia, al Centro de Tecnología de Nanofotónicas, que trabajan principalmente en silicio y hacen, entre otras cosas, moduladores en silicio y otros dispositivos de telecomunicaciones, sobre todo en microondas. Y digamos que volví un poco hacia las telecomunicaciones, manteniéndome dentro del área de la óptica y de investigación en óptica, pero de las telecomunicaciones. Y sin embargo, me di cuenta que quizás ese no era el... Por falta de conocimientos, también me supuso un año y pico de aprendizaje para poder ser competitivo, digamos, es decir, tener los conocimientos que el resto de mis compañeros tenían en ese momento, pero conté que aquel no era mi mundo y que mi mundo estaba mucho más centrado en la aplicación láser para fabricación, que es prácticamente lo que había estado haciendo durante el doctorado. Y ahí estoy de nuevo, en la microfabricación por transferencia inducida por láser. Bueno, voy a empezar explicando lo que fue un poco mi proyecto fin de carrera y también un poco el de al diploma de estudios avanzados que ahora eso ya no existe, digamos, en los nuevos programas de investigación. Como os habrá explicado Nacho, la matriz de John de un desfasador es la que aparece ahí y básicamente la fase que induce el material, o el cambio de fase que induce el material depende de, básicamente, de tres valores. Uno es la longitud de onda, de la luz a que está llegando al material, otro es D, que es el espesor del material, y luego dos índices de refracción, uno se llama ordinario y otro está ordinario. Cualquier cosa, Nacho, si ves que meto la pata, porque me he tenido que refrescar, me he tenido que volver a leer el proyecto fin de carrera porque después de diez años no creáis que se acuerda uno de todo. Del índice de refracción ordinario y del índice de refracción extraordinario. ¿Qué es esto? La luz cuando llega al material se descompone en dos, una onda ordinaria y una extraordinaria. Una onda ordinaria que viaja en la dirección es que es paralela al eje óptico del material y una onda extraordinaria que viaja perpendicular. Estas ondas ven diferente índice de refracción del material y al ver diferentes índices de refracción del material hace que viajen a diferente velocidad dentro del material. Lo cual, lo que produce que a la salida esas ondas estén desfasadas la una de la otra y por tanto que el estado de polarización inicial de la luz cambia la salida del material. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos materiales se llaman son materiales beneficentes, en este caso uníasicos. Y aquí tenemos el ejemplo del papel celo. Si el papel celo lo situamos entre polarizadores cruzados ¿de acuerdo? Pero hacemos coincidir el eje óptico del papel celo con el eje óptico de los dos polarizadores lo que vemos es que a la luz no le ocurre nada. ¿Por qué? Si pongamos que el primer polarizador deja pasar este estado de polarización de la luz ¿de acuerdo? Y coincide que el eje óptico del desfasador es el mismo. Esa luz atraviesa el material y no hay ninguna otra onda que se vaya a desfasar con respecto a ella. Con lo cual a la salida mantiene el mismo estado de polarización. Al encontrarse con un polarizador cruzado desaparece. Igual ocurre si lo que tenemos es el lugar del eje óptico así del material ahora lo vamos a poner así. Yo tengo este estado de polarización esta luz se encuentra con este eje óptico en este caso en lugar de ser la onda ordinaria es la extraordinaria se encuentra con este eje óptico pero no hay otra componente de la luz en el otro eje con lo cual no se produce un desfase tampoco la luz y a la salida del material esta luz que tiene este estado de polarización continúa con el mismo con lo cual a la salida se encuentra con el otro eje y sigue siendo eliminada por el segundo polarizador. Sin embargo, si situamos el desfasador aquí no se ve claramente pero aquí hay en este caso un papel celo aquí y en este caso otro aquí. ¿De acuerdo? Es decir, si lo situamos en la misma decisión que en los ejes del polarizador no ocurre nada. Sin embargo, si lo situamos a 45 grados ¿qué ocurre? Que ahora sí se producen dos ondas una ordinaria y otra extraordinaria y se produce un desfase entre las dos ondas ordinaria y extraordinaria y conseguimos que la luz a la salida sí que atravese el segundo polarizador. ¿De acuerdo? Como hemos dicho esto depende en parte de la longitud de onda del espesor. Si situamos diferentes capas de papel celo lo que conseguimos es que podemos filtrar o dejar pasar únicamente determinadas componentes de la longitud de onda. Bueno, es una propiedad bastante interesante que tiene muchos materiales. Nosotros utilizamos papel celo simplemente porque el objetivo de nuestro estudio era buscar un método de caracterización del material. Es decir, lo que queríamos era poder medir la fase y para ello lo que utilizamos era esa expresión. El doble de arcotrangente de la intensidad que atraviesa dos polarizadores cruzados y en medio de ellos el papel celo a 45 grados y la intensidad entre polarizadores paralelos igual con él desfasador a 45 grados. Utilizando esto lo que hicimos es una medida a diferentes longitudes de onda de la intensidad entre polarizadores paralelos y polarizadores cruzados y a partir de ella deducir el desfase. Una vez que conocemos el desfase que introduce en este caso el papel celo luego podemos utilizar ese conocimiento que tenemos para desarrollar filtros. Es decir, uno de los filtros que desarrollamos es el filtro de sobra alternado. En este caso es un primer polarizador con el eje óptico en esta posición una serie de desfasadores en medio que en este caso era papel celo con un grosor determinado y una rotación de su eje óptico determinada en este caso teta y un polarizador cruzado a la salida. Con eso conseguíamos rotar el estado de polarización de la luz de la entrada a la salida de tal forma que solo dejábamos pasar determinados componentes de la longitud de onda. Hicimos otro diseño que llamábamos filtro de transmisión arbitraria y en este caso lo que hacíamos era colocar en el primer caso cuatro desfasadores a 45 grados y conseguíamos tener más o menos una respuesta cuadrada pero no era perfecta introduciendo más desfasadores en este caso aparte de los cuatro desfasadores a 45 grados introducíamos ocho desfasadores a menos 15 grados y nos aproximábamos mucho más a una respuesta cuadrada y introduciendo muchos más desfasadores en este caso otros ocho desfasadores más al conjunto a un ángulo de 10 grados conseguíamos tener casi ya una respuesta un filtro de respuesta cuadrada y esto es básicamente lo que presenté durante mi proyecto fin de carrera es decir lo que hacíamos básicamente era un método de caracterización para poder determinar la fase o el desfase que introducía un material y partiendo de esa medida experimental poder simular la respuesta que tendrían X desfasadores a determinada posición y con ello poder generar filtros ¿de acuerdo? y bueno como os comentaba antes llegó un momento de se acabó el año que estuve dando clases aquí y apareció la oportunidad de hacer el doctorado con una beca de investigación una FPI en el instituto de óptica del CSIC y bueno allí me marché a hacer casi física de partículas y en este caso el tema de mi tesis se llamaba estudio de la dinámica de la interacción láser con dieléctricos y voy a explicar un poco en qué consiste esto la técnica que utilizamos utilizamos láser de centosegundos de 100 centosegundos de más o menos alta potencia y la técnica que utilizamos es una técnica que se llamaba PanPanPro PanPanPro porque utilizaba un pulso para irradiar el material un pulso de alta energía con ese pulso como veis es la línea roja irradiamos el material y un segundo pulso el azul de baja energía que utilizamos para obtener imágenes del material os voy a poner aquí esto un momento vamos a poner varias veces para que veáis lo que hacíamos era tomar imágenes de la superficie del material en determinados momentos después de llegar el pulso de bombeo pulso de bombeo es un pulso de alta energía que llega a un material dieléctrico en este caso y lo que hace es producir primero el material absorbe toda esa energía ¿de acuerdo? convierte la energía de fotones en energía se la transmite a los electrones y genera un plasma y eso es lo que más o menos vemos en la secuencia es decir inicialmente el material está relajado genera un plasma de electrones que es la parte que vemos de alta reflectividad y luego vemos el proceso de relajación del material volvemos a la presentación esto nos permitía observar qué le ocurría al material desde el mismo momento en que interactuamos con una resolución de unos 200 centosegundos es decir tomamos imágenes cada 200 centosegundos esto nos hacía directamente es decir no teníamos la capacidad de mandar un pulso al ácer cada 200 centosegundos no lo que hacíamos era teníamos el material irradiábamos una vez y tomamos la imagen a 0 centosegundos por ejemplo nos íbamos a otra zona limpia del material volvíamos a irradiar y tomamos otra imagen a 200 centosegundos ¿de acuerdo? entonces íbamos de esa forma reconstruyendo lo que ocurría en el material durante todo ese proceso y lo podíamos hacer aparte de reflexión es decir podíamos medir lo que ocurría en la superficie del material en reflexión pero también lo podíamos hacer en transmisión que es lo que os enseño aquí en este caso lo que ocurre mientras que antes veíamos una parte blanca y luego se iba produciendo un negro lo que ocurría es cuando vemos el blanco era porque fumábamos una nube de electrones cuando generas una nube de electrones el material se comporta prácticamente como un metal y por tanto estar casi reflejando toda la luz por eso vemos como una especie de nube blanca porque refleja casi toda la luz que le está llegando y luego se convierte en negro porque ya el material se está relajando y entonces ya no refleja todo sí que deja pasar y entonces vemos la zona del proceso de ablación cuando digo ablación lo que digo es arrancar material directamente el concepto de ablación es arrancar entonces lo que hacemos es láser de alta energía para arrancar material y estudiar ese proceso todo el proceso en sí mientras que en transmisión no tienes esa reflexión en transmisión lo que ves es la misma zona negra que vemos ahora es la blanca que veíamos antes ahora lo que ocurre es que al atravesar la nube de electrones esa nube absorbe el pulso nuestro y no lo deja atravesar con lo cual lo que vemos a la otra parte es la absorción digamos que ha sufrido el pulso de electrones ¿de acuerdo? esto es un poco complejo pero vamos cualquier duda que podáis tener o cualquier cosa ya sé que a ver supongo que te refieres a la final a ver esta parte se produce en nanosegundos la onda de choque esta que dices ¿no? eso es una onda de choque eso es simplemente el calor que se genera las altas temperaturas que se generan ahí y el contraste entre él porque esto no se hace en vacío se hace en aire normal es una sala normal como esta entonces el contraste entre el calor y la temperatura ambiente genera una onda de choque es aire caliente en expansión simplemente entonces ves de hecho yo hice análisis de esto porque esa onda de choque tiene unas presiones bestiales y unas temperaturas bestiales entonces yo hice cálculos porque luego vemos cambios que se producían en el material y en parte son producidos por esta onda de choque o sea esa onda de choque se produce de hecho en el interior del material también se ve esto estamos viendo en material en superficie pero también hemos hecho estudios en volumen esa onda de choque se produce y es eso simplemente un cambio de temperaturas que genera vemos esa onda de choque expandiéndose bueno como os decía bueno a ver como os decía esta técnica nos permite ver qué ocurre en el material tanto en transmisión como en reflexión en diferentes momentos en diferentes momentos y ahí lo que tenemos es la curva de la reflectividad y la curva de la transmisión de la superficie del material entonces sabemos lo que ocurre en la transmisión y la reflectividad y gracias a estas curvas aparte de determinar los tiempos de relajación del plasma tiempos de cuando cuando acaba el proceso de ablación es decir sabes el comportamiento del material tras el pulso y de estas curvas sacas mucha información aparte te permiten realizar una estimación de la densidad electrónica de nuestro plasma es decir a partir de un modelo que se llama modelo de Drude que evidentemente no conocéis porque es algo muy específico para este tipo de cosas pero a partir del modelo de Drude que estima la reflectividad que tiene una determinada nube de electrones ¿de acuerdo? y de los valores experimentales que tenemos podemos determinar qué densidad alcanza electrónica para nuestra nube de electrones y además es importante porque a partir de una densidad electrónica crítica es cuando se produce el proceso de ablación antes no tú puedes generar un plasma de electrones que está ahí en tu superficie de electrones excitados y sin embargo si no llegas a alcanzar determinado umbral de plasma de electrones no consigues producir el proceso de ablación además nos permite a ver que esto es meter animaciones las presentaciones nos permite calcular el umbral de dañado y el umbral de ablación yo diferencio dos conceptos es umbral de ablación es cuando empezamos a arrancar material es decir cuando el material digamos post-mortem tiene un agujero mientras que el umbral de dañado es cuando el material simplemente ha sufrido una modificación de índice o de cualquier otro tipo entonces con esta técnica podemos calcular fácilmente midiendo el tamaño del cráter al final o midiendo la nube de electrones el tamaño de la nube de electrones podemos calcular fácilmente el umbral de dañado de ambas cosas y una cosa más importante si cabe de esta técnica es que gracias al conocimiento que tenemos del comportamiento del plasma de electrones por las medidas que hacemos podemos optimizar el proceso de absorción de la energía dentro del material es decir como veis ahí en la parte de abajo voy a acercarme porque es mucho más fácil indicarlo aquí lo que represento es digamos una serie de pulsos láser que están llegando al material puede ser una serie de pulsos decreciente o una serie de pulsos creciente lo que veis aquí es el material después del proceso de ablación este material tiene una profundidad el cráter tiene una profundidad de 80 a 90 es que tiene una de 60 y eso quiere decir que introduciendo una serie de pulsos como esta la absorción de la energía del láser por parte del material es mucho mejor entonces pero esto no es casual es decir para colocar los siguientes pulsos para que esa absorción sea optimizada tienes que colocar los siguientes pulsos a un determinado tiempo es decir tienes que colocarlos justo en el máximo del proceso de la máxima de reflectividad ¿de acuerdo? entonces conocer los tiempos de relajación del plasma y todo eso ayuda a definir tus pulsos para optimizar la energía y esto es muy importante porque una de las cosas que se utiliza esta técnica es para hacer ablación en superficie entonces tú para hacer ablación en superficie las primeras cosas que quieres tener es un buen perfil es decir que tengas digamos si quieres por ejemplo generar guías de onda en superficie lo que primero que es tener es un buen perfil cuadrado que eso lo puedes también utilizando un modulador de cristal líquido puedes cambiar tu perfil de LAD y otra cosa es optimizar la absorción para conseguir la ablación la más pequeña posible y eso lo consigues con este tipo de técnicas con técnicas que se llaman de pulse shaping ¿de acuerdo? que es pulse shaping temporal si este es el espacial temporal entonces lo que haces es modificar tu haz para tener una una serie de pulsos seguidos que hagan que la energía que llega al material sea absorbida de la forma más óptima posible bueno voy a pasar que esto esto cansa a mí me gustaba esta parte me costó ya os digo viniendo viniendo de teleco los dos primeros años hablando de densidades electrónicas hablando de interacción de relajación por medio de fonones y cosas así yo me hablaba de eso y no me decía no sé de qué está hablando yo me dedicaba a hacer medidas tomaba mis imágenes veía sacaba mis perfiles y decía qué bonito que era pero la física que hay detrás costaba entender pero como os digo una de las cosas que ocurre en el material aparte de la ablación aparte de arrancar una de las cosas que ocurre en el material es que produces modificaciones y puedes producir diferentes modificaciones en este caso os voy a enseñar por aquí y estas dos a ver si aparece estas dos son dos modificaciones diferentes son procesos en las que se hace ablación pero en este caso lo que decimos por un lado es un cambio de índice del material en superficie un cambio de índice en este caso por densificación del material y en este caso producimos un cambio de índice por densificación de hecho como veis allí al densificarse el material digamos que genera como una especie de ablación es decir una pequeña una especie de pequeño cráter de hasta 20 nanómetros mientras que en este caso al ser una densificación lo que vemos es una montañita digamos de 20 nanómetros y esas cosas son muy interesantes para poder generar o bien guiar de onda en superficie por cambio de índice ¿de acuerdo? o bien guiar de onda en materiales por ablación es decir cogiendo dos materiales diferentes puedes ablacionar el material como se ve ahí y entonces generas una guiar de onda en superficie esta técnica la verdad que era bastante versátil la del PAMPAM PRO y la utilizamos para hacer estudios también aparte en superficie en volumen en este caso lo que hacemos es incidir el adlaser que es la línea roja que veis ahí la continua en el interior del material y de esa forma con otro pulso un segundo pulso tomamos imágenes del plasma en el interior del material ¿de acuerdo? lo que habíamos antes eran imágenes en superficie y ahora tomamos imágenes del plasma en el interior del material o bien simplemente viendo la emisión del plasma o bien con imágenes resueltas en tiempo ¿qué nos permite esto? voy a ir un poco más rápido en esta zona ¿qué nos permite esto? al ver cómo se comporta el plasma dentro del material lo que nosotros queremos voy a acercarme otra vez nosotros queremos tener algo así queremos depositar toda nuestra energía en una zona muy concreta porque lo que queremos es modificar el índice de refracción de esa zona y poder generar guías de onda en el interior del material modificando el índice de refracción entonces lo que queremos es depositar nuestra energía en una zona muy concreta y lo mejor posible entonces gracias a esta técnica lo que vemos es cómo se comporta el plasma en el interior del material con diferente polarización cómo se comporta el plasma cuando llega el láser con diferente duración de pulso de acuerdo cómo se comporta el plasma cuando lo hacemos a diferente profundidad es decir cuando focalizamos el láser a diferente profundidad y cómo se comporta con diferentes energías y gracias a esto podemos optimizar el proceso es decir sabemos que la mejor polarización en la circular la mejor es en lugar de hacer pulsos de duración muy corta lo mejor es ir a pulsos de duración un poco más larga 270-300 centos segundos también sabemos que es mejor irnos a profundidades a profundidades no muy grandes y optimizar incluso la energía y de esa forma vamos a verlo aquí podemos escribir guías de onda en el interior del material y vamos a ver aquí una película de cómo se escribe esa guía de onda estamos escribiendo directamente con un láser una guía de onda en el interior del material claro para llegar a eso primero tienes que optimizar todos los parámetros es decir tienes que hacer el estudio anterior y lo bueno de la técnica que utilizamos del pan para provocar los documentos es eso que nos permite visualizar lo que ocurre en una ventana de 100 centosegundos puedo saber lo que está pasando en el material desde que llega el láser a 100 centosegundos 200 centosegundos 300 centosegundos con lo cual controlo todo el proceso sé lo que ocurre en todo momento y como sé lo que ocurre en todo momento yo puedo determinar los parámetros de mi láser y mis parámetros de escritura para obtener las mejores condiciones posibles y el objetivo final es generar estructuras como la que veis ahí o sea es un vidrio topado con herbiterbio y lo que se intentaba es generar una guía de onda para que el propio vidrio sea una guía de onda generada con este proceso y en el interior del propio vidrio se generase una amplificación con herbiterbio otras cosas que también hice durante mi tesis no sé si se ve muy bien pero aquí lo que haces es en lugar ya no tiene nada que ver con un proceso resuelto en tiempo esto es simplemente utilizar el láser para dar como digo yo para chicharra el material en este caso es un proceso de multipulsos y gracias al proceso de multipulsos la interferencia que se produce la superficie tiene una cierta rugosidad inicialmente la interferencia que se produce de la luz que llega con la reflexión o el scatter que produce las propias superficies genera una interferencia esa interferencia genera un determinado patrón digamos de intensidades y eso va generando que en el material se vayan produciendo zonas con mayor intensidad con menor intensidad y se vayan creando estructuras esas mismas estructuras lo autogeneran ese proceso de interferencia o sea las estructuras que tú vas creando a su vez cuando llegue el siguiente pulso favorece ese proceso de interferencia de esa forma cuando llegas a 5000 pulsos sobre el material consigues estructuras nanométricas orientadas en el mismo orientadas todas en una misma dirección y esa dirección depende del estado de polarización de la luz con la que tú hayas incidido esto se utiliza o bien para fabricar nanostructuras o bien para generar esas nanostructuras con una cierta propiedad o bien para utilizar esas nanostructuras que ha generado para favorecer luego el crecimiento de un material encima de él que tenga preferentemente esa dirección esto es una de las cosas que hice otra cosa que hice que estaba relacionado sobre todo con el tema de memorias ópticas memorias electrónicas mejor dicho era hacer un test de cuántas veces era capaz del material cambiar de fase entre amorfo y cristalino todo lo que hacíamos directamente era incidir en el material con un pulso bueno realmente en este caso eran sí con un único pulso creábamos el material pasaba a ser amorfo por un proceso térmico le dábamos con cuatro pulsos de menor energía conseguíamos recristalizar el material volvíamos a darle con un pulso de un poco más alta energía volvíamos a amorfizarlo es decir veíamos el cambio de amorfo a cristalino y cuántas veces era capaz y esto se utilizaba en memorias electrónicas porque el objetivo era ver cuántas veces era capaz de cambiar el ciclo del material y esto es bastante interesante para el tema de memorias electrónicas y utilizando este material de un proyecto europeo hicimos una cosa que era bastante chula o sea lo que es la imagen y es hacer estudios de campo cercano de NIRFIL que llaman y lo que hacíamos era normalmente es muy difícil o sea hay simulaciones para poder simular lo que produciría digamos la interacción de una microesfera o sea la luz interactuando en una microesfera pero es muy difícil comprobarlo directamente ¿qué hicimos nosotros? ya que tenemos un material que se imprime fácilmente imprimir digamos cambia de estado de amorfo a cristalino vamos a utilizar ese material para incidir sobre e incidir poner una microesfera sobre él e incidir luz ¿eso qué hizo? que se pudiese imprimir sobre ese material el campo cercano que generaba la interacción entre la luz láser y la microesfera y de esa forma poder hacer comparaciones entre las simulaciones y los valores experimentales esto de las microesferas además es un mundo bastante interesante que después porque lo que consigues con una microesfera es enfocar la luz por debajo del límite de difracción es decir puedes enfocar la luz más por debajo de la longitud de onda más o sea el límite de difracción que te viene más cao por la longitud de onda de tu láser y consigues enfocar mucho más abajo y veremos que luego tiene unas aplicaciones bastante interesantes bueno y como os decía bueno en aquellos tiempos nosotros decíamos como habéis visto durante la tesis hice bastantes cosas nosotros decíamos que que tenemos la sensación de que los becarios son los que más curran en investigación cosa que no es cierta que luego lo comprobas con los años posteriores son los que realmente más trabajan en el laboratorio pero los más pringados en investigación son los jefes pero con diferencia porque estoy seguro que a todos ellos les gustaría pasar muchas más horas en el laboratorio de las que pasan y dedicarse menos horas a escribir proyectos a pedir financiación a conseguir que la vida del laboratorio que la vida del laboratorio sea posible y que los pringados en ese momento que nosotros nos consideramos pringados de becarios podamos investigar si no hubiese financiación en el laboratorio pero claro cuando eres becario piensas eso aquí el único que pringa soy yo soy el que hace todas las medidas soy el que escribe los papers pero realmente luego mi experiencia es que los jefes en general pasan más horas que los becarios en el laboratorio o sea en el laboratorio en el despacho y bueno me fui del CSIC porque en aquellos tiempos ya también las cosas en el CSIC ya estaban empezando a ponerse mal entonces yo como os decía tuve la suerte de coger una de las últimas jugadas de la cierva que en aquellos momentos había y me marché al poli de Valencia al centro de tecnologías nanofotónicas a hacer una cosa bastante bastante diferente es curioso si se observa no sé cuánto tiempo llevo a ver que me he puesto a hablar y tampoco quiero pasarme de tiempo por acelerar pues acelero acelero lo he dicho yo he dado un poco diferente el salto es decir pasado de los desfasadores a hacer casi física de partículas y ahora vuelvo otra vez un poco a la parte de más nanofotónica y os explico rápidamente lo que hacía estaba en un proyecto europeo en el que el objetivo era hacer interacción entre fonones y fotones para generar amplificación dentro de un material fotónico aprovechar los fonones para generar amplificación fonones no sé si lo que es si lo sabes si sabes lo que es fonones son realmente vibraciones de la red es acústica digamos es sonido es la vibración que se genera en el interior del material y una de esas vibraciones por ejemplo la brilloing la brilloing lo que es es un cambio en el interior del material digamos un cambio de índice es decir se producen vibraciones que generan una modificación del índice de refracción del material entonces lo que queríamos aprovechar si veis más o menos por aquí esto es un cristal fotónico un cristal fotónico es un cristal que se le generan una serie de agujeros en este caso para que tenga una estructura periódica ¿vale? en este caso además está vaciado por abajo con lo cual lo que tenemos es una estructura suspendida ¿vale? el objetivo en este caso era generar estructuras muy muy largas es decir que hasta ahora no se han conseguido con muy bajas pérdidas para poder inducir en ella generar esa interacción entre fotones y fonones pero en este caso generar la interacción entre fonones y la dispersión brilloín ¿de acuerdo? entonces conseguimos realizar estructuras de hasta bueno ahí he puesto 2 milímetros pero conseguimos generar estructuras de hasta 7 milímetros con bajas pérdidas con lo cual ya puedes intentar estimular no lo conseguimos también lo digo no sabemos bien si porque en el silicio es muy difícil generar el dispersión brilloín en este tipo de materiales o por qué pero realmente no conseguimos generar el dispersión brilloín para obtener ganancia queremos obtener ganancia óptica a partir de los fonones en este caso y las segundas estructuras que os enseño ahí en este caso en lugar de hacer estructuras largas lo que hacíamos era generar un defecto un defecto es como veis aquí aquí bueno mejora como veis aquí lo que hacemos es quitar una línea de agujeros en el centro del material y generamos un defecto en el material en ese defecto se generan cavidades de este tipo es decir lo que normalmente si el material tuviese si la estructura fuese completa tendríamos aquí un gap un gap quiere decir que para esas longitudes de onda ni la luz ni el sonido en ese caso porque era una estructura preparada para que ni luz ni sonido pudiese pasar por esa a través de en esas longitudes de onda ¿de acuerdo? entonces al generar ese defecto conseguíamos que sí que se pudiese en una pequeña zona del espectro se produjese transmisión en ese caso entonces lo que conseguíamos ahí era generar unos campos en torno al defecto en torno a esta zona generábamos unos campos heterotéticos bestiales y eso generaba que se produjesen vibraciones del material es decir la intensidad de campo era tan alta que producía vibraciones y esas vibraciones las queríamos queríamos que hubiese una interacción entre los fonones y los fonones que en ese momento se producían en esa vibración es decir lo que al final buscábamos era hacer procesos optomecánicos en los cuales la mecánica la fonónica digamos contribuyese a la amplificación de la fotónica voy rápido otra cosa que hicimos es nano antenas en este caso es una estructura como la que veis ahí y lo que conseguimos con esta estructura es que conseguiéramos emitir un estado de polarización en función de la dirección de donde viniese la luz es decir si la luz llegaba por esta rama emitía este estado de polarización si llegaba por la otra rama emitía este estado pero no solo emitía sino que también recibía como veis aquí es decir si iluminamos una estructura de este tipo conseguíamos que la luz fuese por una rama o por otra en función de el tipo de nanoestructura o de nano antena que hubiésemos colocado es decir que era reversible era capaz de recibir señal y llevarla hacia un sitio hacia otro en función de la polarización que llegase y también de emitir señal en función de la polarización con la que o sea del brazo por el que le llegase mejor dicho y si combinábamos es decir si lo que hacíamos era llegar luz por ambos brazos y además esa luz estaba desfasada podíamos conseguir emitir cualquier estado de polarización ¿de acuerdo? eso es una esta funcionaba básicamente con polarizaciones lineales pero también hemos hecho otras estructuras como esta que simplemente antes era simplemente un defecto como este aquí lo que hacemos es situar un disco de este tipo al lado de una guía de onda de silicio y con esta guía de onda en este caso en lugar de funcionar con polarización lineal funcionaba con polarización circular a izquierdas o a derechas entonces en función de la polarización circular a izquierdas o a derechas que llegase enviaba la señal por un lado o por otro y de la misma forma es decir en función de por qué brazo le llegase la luz él emitía una polarización o emitía otra pero bueno aparte se creó el Instituto de Tecnología Nanofotónica de Valencia es una infraestructura súper grande que se creó en torno al 2004 o 2005 con una sala blanca impresionante pero lo que ocurre muchas veces aquí se hace el edificio se crea una infraestructura muy buena pero luego no se dota económicamente para que haya personas allí trabajando en esa infraestructura y me marché como dice la viñeta otra viñeta de Borges antes me lo ha corregido Nacho me ha dicho Borges no Borges Borges es el escritor Borges es el de las viñetas me marché al extranjero pues a enseñar clases de español casi a mis compañeros allí de hecho lo que más les gusta es las fiestas de jamón que organizo en casa y me fui a hacer una cosa volví un poco al área de investigación que había estado durante el doctorado que era utilizar el láser para fabricar dispositivos y en este caso os voy a explicar un poco la técnica por encima lo que hacemos es escribir circuitos electrónicos para escribir circuitos electrónicos hay varias hay varios procesos uno es utilizar un material sólido si utilizas un material sólido como este un material sólido de honor le haces incidir un láser de acuerdo como este el láser calienta el material lo hace el líquido y la propia presión que genera internamente el láser hace que lo expulse ese líquido es decir tú enfocas enfocas este láser que llega aquí justo en esta zona transformas este material que estaba en sólido lo transformas al líquido y una onda de presión que se genera en el interior del material expulsa ese líquido ¿qué ocurre con este tipo de técnicas? bueno lo que os decía lo del tema voy a pasar luego si utilizas esta misma técnica pero utilizas microesferas como este caso lo que consigues es aprovechando desde las microesferas que consiguen enfocar tu haz mucho más por debajo de tu límite de difracción consigues crear estructuras mucho más pequeñas que en este caso ¿cuál es el problema cuando utilizas materiales sólidos? es que necesitas una energía de láser muy muy alta y al utilizar una energía de láser muy muy alta las presiones que también generas son muy grandes con lo cual no solo emites tu partícula la zona que tú quieres emitir sino que aparte aparecen muchas miles de partículas en el entorno ¿vale? porque está generando un proceso muy muy violento entonces lo que se utiliza otra posibilidad es utilizar en lugar de un material sólido un material líquido entonces lo que en este caso haces es donde aquí está el material sólido tienes un material sólido y sobre él pones una una pequeña capa de material líquido y con eso lo que consigues es con energías mucho más pequeñas realizar el mismo proceso pero en este caso ya no tienes que calentar el material el material ya está en fase líquida entonces directamente solo utilizas el láser para generar esa onda de choque esa burbuja en el interior del material para que se produzca ese proceso de goteo y con eso consigues llegar incluso a tamaños de 20 micras de un minuto pues utilizando esta técnica en este caso puedes o sea utilizando esta técnica puedes llegar incluso utilizando las microesferas a llegar a tamaños de nanómetros y con esto lo que hacemos es circuitos como el que veis aquí aquí simplemente hemos escrito el nombre del laboratorio el EP3 pero hacemos electrodos hacemos para sensado y hacemos otro tipo de dispositivos voy a pasarme todo esto otra cosa que también os digo es en Francia también está empezando con los recortes en ciencia ya veremos hasta donde le alcanzan pero vamos van a y una cosa bastante importante esto sí que no quería dejar de pasar o sea hay una cosa que yo considero muy importante tanto para los que hemos trabajado o sea para los que estamos empezando como para los que llevan ya muchos años y es el tema de la divulgación científica hacemos investigación porque nos apasiona porque por muchas cosas lo hacemos para generar conocimiento para la comunidad científica pero también hacemos generamos conocimiento para la sociedad en general y es importante que la sociedad en general sepa lo que hacemos en los laboratorios bajando el nivel evidentemente habrá que explicarlo de una forma mucho más sencilla pero es fundamental que se sepa lo que se hace en los laboratorios porque si no la gente no va a tener esa no va a pensar en inventar ciencias cuando los políticos hablan de ciencia el ciudadano en general pasa ¿por qué? porque no ve que eso le afecte en su día a día salvo que se lo traslademos los que somos científicos entonces una de las cosas más importantes que yo creo que he hecho durante toda esta etapa es poner en marcha el student charter del instituto de óptica de la OSA participar en varias semanas de la ciencia como la que hacemos en ASPE y también montar el área joven de la sociedad española de la óptica cuyos objetivos principales ya os digo es la divulgación de la ciencia y esto es todo ahora es de tamaño de nanómetros ¿habéis utilizado esa técnica para algún tipo de aplicación aparte de circuitería o de dibujos con un cierto para generar estructuras plasmónicas porque puedes generar o sea puedes digamos ablacionar o sea tú lo que puedes es en función de lo que enseñaba por ejemplo antes a ver por ejemplo tú aquí lo que ves es ablación y aquí lo que ves es un cambio de fase entonces tú puedes generar estructuras colocando muchas microesferas en torno tú puedes generar por ejemplo muchos cráteres y generar una por ejemplo puedes tener una capa tiene silicio y sobre el silicio oro tú quieres generar una determinada estructura para hacer plasmónica con el oro entonces tú puedes colocar las esferas y a generar ablación arrancar material y generar una determinada estructura por ejemplo entonces para temas de generar estructuras para plasmónica se utiliza mucho ¿y el tipo de materiales que depositáis es metal siempre o...? en este caso sí pero puedes depositar o sea es metal porque hacemos circuitos digamos electrónicos para sensado electrodos y todo eso pero puedes depositar cualquier material en estado líquido de hecho una de las técnicas que no he presentado por ir rápido al final lo que hace es es esta técnica y lo que haces es tú tienes aquí cualquier tipo de material tienes un láser con ese láser lo calientas controlando porque esto no lo he comentado controlando la energía de este láser puedes controlar el espesor de tu líquido es decir la zona que quieres o sea que quieres cambiar de índice de estado puedes controlar la viscosidad de tu líquido también en función de la duración del pulso etcétera y controlando todo eso vas a controlar también el tamaño con lo cual puedes realmente hacerlo eso lo puedes hacer en cualquier material gracias simplemente por curiosidad pero al enlazar con la charla anterior ¿habéis trabajado con grafeno? ¿o tenéis previsto trabajar con grafeno? en ciencia en ciencia siempre tienes previsto sobre todo o sea me refiero ahora está de moda el grafeno o sea yo de hecho en el centro de tecnología en las fotónicas antes de irme marcharme yo los últimos meses se comenzó una línea para trabajar con el grafeno es decir cuando está de moda algo tienes que ponerte a trabajar en ello si no estar fuera para conseguir sobre todo financiación pero casi es eso o sea se están abriendo líneas de investigación sobre grafeno en muchos centros simplemente porque pones la palabra grafeno y bio en los proyectos o estar muerto digamos entonces pero sí sí el grafeno es una línea muy interesante además es un material muy 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 interesante pero no no he hecho ninguna investigación con él el grafeno posiblemente sea el material del futuro pero vamos pero vamos ¿has atribuido prácticamente únicamente a la suerte el que hayas ido consiguiendo estos distintos contratos casi de consiguiente yo no lo atribuiría solo a eso sino bueno le he dicho un poco de broma que es lo que hemos hablado muchas veces pero digamos como consejo a los que están ahora haciendo la tesis son muchas horas o eres yo mi experiencia es o eres un científico o eres una persona brillante es decir de los que tienen chispa en ese caso por ejemplo yo tuve la suerte de coincidir en Valencia con lo que he presentado en nano antenas coincide en Valencia con una persona que yo creo que de aquí a 10 años será un científico de muy alto nivel en algún centro de investigación extranjero seguro porque tiene un science antes de terminar el doctorado una persona que tenía ideas yo esa parte cuando la he presentado la parte de nano antenas esta parte yo me dediqué única y exclusivamente a medir fotónica a generar el sistema experimental yo en mi parte más fuerte es eso montar el sistema hacer sistemas experimentales porque él no sabía o sea yo me dediqué a hacer la medida fotónica pero el que tuvo la idea del dispositivo fue él y el que hizo la simulación del dispositivo fue él o eres una persona brillante y tienes ese tipo de ideas o eres una persona hipertrabajadora hiperconstante y yo en ese caso sí yo soy de los cabezones de cuando he tenido que estar en el laboratorio hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana durante mi o sea nosotros durante mi doctorado teníamos un láser de efectos segundos y utilizamos el láser de efectos segundos en 4 sistemas experimentales diferentes entonces teníamos que repartir tiempo de láser entonces tú había días que empezabas a trabajar a las 8 de la mañana y a las 2 de la mañana y sigías trabajando porque era el día de láser entonces o eres una persona hiper brillante que esos hay 4 o eres una persona muy constante con buenas ideas con tal pero no o sea no todos podemos ser científicos como digo yo brillantes al nivel de por ejemplo en el caso de España Ignacio Cirac pues no luego tiene que haber mucha gente capaz de hacer ciencia y capaz de hacer de ayudar a esa gente entonces yo lo que digo es eso que hay que ser muy constante yo he tenido la suerte también de llegar quizás en el momento adecuado en los sitios adecuados y eso me ha permitido tener un currículum muy extenso que me ha permitido moverme mucho y hay gente que conozco que es incluso más brillante que yo que a lo mejor no ha tenido la suerte es decir es una parte de suerte de llegar en el sitio adecuado en el momento adecuado pero luego si estás en el sitio adecuado en el momento adecuado y no trabajas por mucha suerte que tengas no vas a conseguir nada o sea que es un poco mezcla de todo pero en el doctorado sobre todo o sea la parte de esto son horas muchas horas y que te guste que te apasione lo que haces porque si no te apasionas evidentemente no vas a estar 12 horas en el laboratorio ni de coña muy bien pues muchas gracias aplausos 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 aplausos